Bueno, hoy vamos a hablar de úlceras y hay que recordar que las úlceras, esto es de un libro del año 2017, de Esquiva, acerca de las lesiones orales, las enfermedades orales, y nosotros cuando tengamos una úlcera, lo primero que tenemos que hacer es clasificar o caracterizar lo que serían sus tres componentes fundamentales. Así que una úlcera tiene tres componentes. Su primer componente es lo que tenemos alrededor, y fíjense, esto que está alrededor de la úlcera se conoce como el halo, y el halo nos da mucha información. El color que tenga el halo me puede estar diciendo qué está pasando con esta lesión. Por ejemplo, un halo blanquecino me puede indicar de que es una lesión que es crónica, que probablemente tenga ya mucho tiempo allá. Esta área blanquecina indica un área isquémica, y probablemente el proceso inflamatorio ya cedió y ya pasó ahí. Así que si yo tengo, por ejemplo, un halo rojo, es una lesión ulcerativa aguda. Por lo tanto, la sintomatología de dolor va a estar íntimamente relacionada. Entonces, acuérdense mucho del halo. El halo puede ser blanco, puede ser rosado, o puede ser rojo. Bueno, normalmente, para hablar de los extremos, lo rojo indica una lesión aguda, una lesión dolorosa, o un proceso inflamatorio activo, y lo blanco les indica un proceso ya crónico. Ya lo rosado puede indicarles de que hay algo que está creciendo ahí, pero que probablemente sea displásico, o tenga un comportamiento atípico. El segundo componente que tienen las úlceras son los bordes. Y esos bordes pueden ser regulares o irregulares, simétricos o asimétricos. Y este patrón de bordes es muy importante, por ejemplo, para caracterizar un tipo particular de úlceras, que son las úlceras aftosas. Las úlceras aftosas normalmente tienen una forma ovalada o circular, así que siguen un patrón simétrico y uniforme. Las úlceras traumáticas no necesariamente siguen ese patrón, suelen ser irregulares y están relacionadas a un trauma. Creo que hay alguien que va a preguntar algo. ¿No? Ok. Entonces recuerden, el segundo componente que tienen las úlceras son los bordes. Y el tercer componente que tienen las úlceras es el fondo. Y una úlcera puede tener diferentes tipos de fondo. Puede tener un fondo que sea displásico. Dígame. Disculpe, ¿podría repetir de nuevo lo del... ¿Cómo son los bordes de la úlcera aftosa? Ah, ok. Lo digo nuevamente. Los bordes de la úlcera aftosa son bordes regulares y simétricos. Normalmente tienen una forma oval o redondeada. Eso es por el desarrollo, la patogenicidad o la patogenia, perdón, de lo que sería la lesión como tal, que es una sola vesícula que luego está ahí y queda la úlcera. No como en el caso de herpes, donde tenemos múltiples pequeñas úlceras que se coleccionan entre sí y forman unos bordes irregulares de la misma. Entonces los bordes de las úlceras aftosas son bordes regulares y simétricos. Casi siempre tienen una forma oval o redonda. Muy bien, tenemos también lo que es el fondo de las úlceras. Un fondo que sea... Tres posibilidades son en general. Tenemos un tejido de granulación, podemos tener lo que sería un tejido displásico y también podemos tener lo que sería necrosis. Eso es importante a la hora de hacer la biopsia, a la hora de hacer la biopsia, porque en el estudio histopatológico nos puede llevar esa información. Pueden decir que hay necrosis y bueno, si hay necrosis el tratamiento pues a seguir es, si no eliminé toda la úlcera, puedes hacer toda la eliminación de la misma. Si nos sale tejido de granulación, pues no es tan malo, el tejido está tratando de recuperarse, solo le ayudamos a recuperarse y cuando tenemos displasia, pues ahí sí nos preocupamos. Ahí sí definitivamente nos preocupamos porque puede tener un comportamiento peligroso. No sé si alguien nos quiere compartir algo, nos quiere hacer alguna pregunta.